El Tianguis Acuícola y Pesquero Cuaresma 2023 estará instalado en la Plaza de la Danza en Oaxaca de Juárez para ofrecer productos del mar frescos y directamente de los productores a fin de fomentar el consumo de pescados y mariscos sin intermediarios, facilitando el acceso a la oferta de productos frescos, así como abonar al desarrollo económico de las ocho regiones de la entidad, refirió el biólogo Juan Antonio Ortega Amador, director de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural. Estamos organizando tianguis, acuícolas y pesqueros con la temática de acercar a la población en general los productos frescos derivados de las lagunas, de nuestros mares, pues que extraen y producen nuestros propios paisanos oaxaqueños. Tiene que ver mucho también con el fomento al consumo de los productos locales, de lo que se produce aquí en Oaxaca como tal. Hay muchas especies que a veces no se conocen o no tenemos idea de la gran variedad o diversidad de productos que ofrecen nuestros costas y mares y que bueno, esta es la oportunidad para que la ciudadanía los conozca. Mencionó que productores de 24 sociedades cooperativas estarán ofreciendo sus productos como tilapia, trucha, arcoiris, camarón, huachinango, barrilete, sierra y ostión, entre otros, los cuales son de calidad y a un costo accesible. Recordó que el tianguis acuícola y pesquero cuaresma 2023 se instalará los días jueves y viernes de todo el mes de marzo en la capital del estado. Ahí van a poder encontrar productos en fresco y productos preparados también con diferentes recetas desde lo que ya conocemos como los tradicionales ceviches hasta algunas otras recetas muy particulares y propias de los amigos productores que dentro de sus unidades de producción o sus áreas de pesca pues también ofrecen el servicio de alimentos preparados. La invitación pues la hacemos abierta a todo aquel que nos quiera acompañar y visitar en ese evento. La intención es abrir más tiempo, más espacio para que la ciudadanía y los habitantes sobre todo de la zona metropolitana pues tengan acceso y puedan conocer los productos que vienen trayendo nuestros productores y pescadores oaxacales. Diana García, Enemas.